Ok chicos, ha llegado el momento Allí está La Leona Hey yo, muy chavales, bienvenidos a un nuevo vlog Ya termina por aquí nuestra aventura en París Estamos en el aeropuerto Nos vamos ya para España Son exactamente las 5 y 12 Y os voy a ser sincero El avión salía tan pronto que he dicho Vale, hoy no duermo y duermo en el avión Pero luego he pensado, si es una hora y media de avión ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dormir una hora y media el día de hoy? Así que no, me ha dado tiempo a dormir Dos horas en el hotel, más una hora y media Son 3 horas, probablemente muramos cuando tenga 50 años Pero bueno, como veis, no tengo casi voz Han sido dos días intensos en París Que si catacumbas, que si detenidos en Disneyland Ha estado bastante bien Y ahora nos vamos para Madrid Otro par de días a grabar unas cosas que vais a flipar Y luego ya volvemos a mi otra casa Grabamos vídeos de Halloween Luego la mudanza a la nueva casa Y luego tenemos un montón de rodajes Bueno, vais a flipar, así que ya sabes Si no estás suscrito, pum 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 Asegura suscribirte y darle a like Por todas las ganas que le metemos a esto, tío Y nada, os voy a ser sincero Me gustaría enrollarme más en la intro Pero si no, os cansáis vosotros y pierdo el vuelo Así que vamos para allá Por cierto, yo no sé qué pasa en Francia Que ese invierno de repente Hacía calor en España Y aquí me va a entrar hipotermia Por cierto, ¿por qué llevas este gorro de lunático Que te lleva todo el mundo? Básicamente, perdí mi gorro en Disneyland el día de ayer Me afectó mucho Pero bueno, esto me tapa las orejas y me da calor ¿Dónde están Krufi y Jofra? Pues son subnormales Y se equivocaron y pillaron un avión Una hora después Mira, cuidado, te estás tragando toda la valla Así que nada, llegaremos a Madrid Y nos tocará estar esperándoles una hora en el aeropuerto Y por cierto, Stitch Nos ha acompañado todo el viaje Y ahí sigue agarrado Le adoptaremos Por cierto, chavales No sé qué hacéis en el avión sin mascarilla Jolín Os pongo yo una, ¿vale? Venga, toma Ok, ya hemos llegado Hemos venido probablemente al sitio más épico Al cual podríamos venir el día de hoy Y no, no penséis que es un lugar Para construir mi primera casa en Minecraft Básicamente, como habéis visto en el título Algo de un león No sé exactamente lo que habré puesto, ¿vale? No sé viajar en el futuro Pero os explico Tenemos un amigo Que tiene un león Y se ha ido unos días de vacaciones Obviamente, yo no me voy a quedar aquí A cuidarlo entero Pero me ha dicho que puedo venir A dar lo de comer, etc Entonces... Aquí estamos A mí me llamas para ir al fin del mundo E iré contigo Yo soy el típico amigo al que le dices Oye, tío He matado a una persona Y no te dirá Ah, vamos a decírselo a la policía Te diré ¿Tienes una pala? Entonces Vamos a reaccionar al león No sé si es bebé Si es macho Si es hembra No sé nada Ahora me dirán Obviamente está para allí, ¿vale? No sé dónde está Ahora mismo Si os acordáis Ya estuvimos con un león cachorro En el safari de Madrid Chavales, tenemos un maldito cachorro de león Pero eso como tal no me daba miedo Porque era como tener un perrito Un perrito un poco más grande de lo normal Pero era al final un perrito Pero esto creo que no va a ser tan pequeño Y puede ser bastante peligroso En el día de hoy solo la vamos a conocer Vamos a tener primer contacto, etc Y si este vídeo es muy apoyado Os voy a poner de meta 100.000 likes Y 10.000 suscriptores El día de hoy Hago un vídeo Dándole carne cruda Con mis propias manos Se llevará una mano No se la llevará Se volverá loca Como colmillo y los lobos ¿Quién sabe? Pero bueno El que tenga miedo a morir Que no nazca Vale, me estoy acercando a la valla Donde está el león Está en ese descampado de ahí No lo estoy viendo ahora mismo Y se me está empezando a alterar Ya el corazón Obviamente va a haber algunas personas con nosotros Porque es obvio Que a un león que no conozco No le voy a llegar Y pum Hola tío Soy un lunático Que lleva un gorro de Bushley Gear Y el león pues me va a decir Ah tío, seamos amigos El caso también importante Vale, ya os aviso Voy a estar haciendo varios vídeos con el león Ya que nos han dejado pues venir unos días a cuidarlo Quizás se puede llamar a adoptarlo Durante esta semana Que va a estar de vacaciones Pero no van a ser vídeos Que puedo hacer durante mucho tiempo Más que nada Porque ponemos en riesgo nuestra cámara Porque bueno No la veis Pero bueno ¿Qué coño? De hecho Si la veis ¿Veis que parece como un micrófono? En plan Esto parece un gato Pues al león Me han dicho que le puede encantar Entonces Estamos arriesgando la cámara Y además que tampoco podemos estar jugando muchísimo rato con el león Porque se puede estresar Y cuando un león se estresa Pues no me gustaría explicaros a mí lo que pasa Pero bueno Aún así van a salir videazos Y vamos allá Ok chicos Ha llegado el momento Allí está la leona Nos está mirando Uf Se ha tumbado Se ha tumbado Vale Está chileada Me da bastante miedo Porque al ser joven Tiene un año y poco Y es pues Quiere jugar Pero claro Hostia que viene No hay que darle a la espalda ¿Vale? Muy importante Si le das la espalda Por instinto te ataca Entonces lo que digo Como es joven Pues está al moverse Bueno pues para allá es jugar Pero para ti es que te mete un puñetazo de boxeo Hola Makenba Se llama Makenba chicos Guau 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 Hola Makenba ¿Qué pasa tía? Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me acaba de dar un microinfarto Me acaba de dar un microinfarto Por un momento Hola vamos Makenba Dios Es enorme chavales No sé si se aprecia bien en cámara Pero creedme Que en persona se ve mucho más grande Makenba Makenba Vale No me puedo creer Que estamos acariciando A una leona La primera vez en la vida No sé si os dais cuenta Pero las pezuñas ¿Qué tal? Dios mío Dios mío Eh eh Tranquila Tranquila Hola Hola ¿Qué tal? Hostia Hostia Me está Me está queriendo morder un poco Pero yo creo que jugando Como cuando me muerde Simba Nuestro perrido Lo que pasa que bueno Simba la verdad Que nos hace cosquillas al lado de esto Hola ¿Qué tal? Hostia Qué susto me ha dado Porque tenía su mano Mi mano en su boca Mira no tengo nada Hola Hola Muy bien Muy bien ¿Qué tal? Eh 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 Vale, vale Sí que es verdad Me acaba de dar mucho miedo ¿Qué tal? Eh Vale, vale Da miedo, eh chicos Aunque creéis que no tengo miedo Tengo miedo Hola Hola Dios, 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 Dios Dios, Dios No me para de chupar la mano Ya está Ya está Por cierto, grabo esto con el móvil Porque la cámara Al... Bueno, bueno, bueno Está decidiendo comerme los pantalones La cámara se asusta de ella Tenemos miedo de que la meta un bocado Y la coma Ahora está decidiendo comer mis pantalones Eh Tranquila Vale Te dejo comerlo si quieres, eh Lo que os digo chicos Es muy importante Eh Ella, pequeños gestos que nosotros no vemos Ella se alerta enseguida Como por ejemplo este El caso No hay que darle la vuelta en ningún momento Si nos ve la espalda Si nos ve la espalda Nos ataca Entonces, con cuidado Somos sus amigos Mirad qué manos tiene O sea, son como mi mano de grande Eh, tranquila Tranquila No sé qué la pasa Qué obsesión con mi pantalón Eh Acabó el pantalón, eh Muy bien Vale La rasgo Estoy al borde de otro infarto, chicos Llevo cinco ya Pico minutos Vale Me han dicho que le gusta jugar con el palo Como mi perro Lo que pasa que creo que esta de un bocado lo rompe Eh, toma ¿Quieres palo? No quiere palo Sí ¿El palo? Uh ¿Eh? ¿Palo? ¿Do you like palo? No quiere palo No la vamos a obligar a jugar con el palo, la verdad Porque igual me obliga ella a mí Y si ella me obliga, se lo tendría que hacer Vale, vale, vale Bueno, quiere ir más rápido que yo Pues la dejamos No la vamos a decir que no, la verdad Bueno, amigos Creo que después de lo que acabamos de hacer Nada me da miedo Bueno, excepto Hola niños Se ha dicho que va a venir a España por nosotros Pero el caso ha sido increíble La verdad No me lo esperaba así O sea, yo me lo esperaba más como el tigre Yo con el tigre no tenía tanto, tanto, tanto miedo Como he tenido con el león ¿Por qué? Porque el tigre lo veía más tranquilo Más predecible Pero esto, en plan Su movimiento Es como el de un bebé Que hace ¡Ah! Pero la diferencia es que Un puñedazo suyo Como, yo que sé Un boxeador Como Mayweather Entonces, he sentido miedo Pero lo que digo, tío Ahora Me veo preparado Para incluso atracar bancos Y bueno, ya estamos por aquí En el hotel tenemos visita del Tito Adrido Vilus ¿Qué pasa, tío? What's up? Eh, tocaba el puñe ¡Ah! ¿Tú quieres que llame a Buzz Lightyear? No, no Llamo a Buzz Lightyear Tomando estelar Vale ¡La rescate! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, mi móvil! ¡Mi móvil! ¡Ah! ¡Ah! La cama de Loris Su cara ahora mismo Lo guí Lo guí El caso Soy súper feliz, chicos Con mi Buzz Lightyear De Disneyland París Siempre lo quise Se me rompió un poco la caja por la lluvia Pero no pasa nada, tío Lo importante es el interior ¡No! ¡Uf! Cuidado con Buzz Lightyear Chavales ¿Qué? ¡Oh! 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 En principio Vamos a volver a casa Esta noche Después de lo del león Pero nos vamos a quedar Otro día por aquí Es importante que no os lo he dicho antes Si queréis que haga un vídeo Dándole carne cruda a los leones Bueno, creo que sí os lo he dicho Pero bueno, os lo recuerdo Si queréis que haga un vídeo Dándole comer carne cruda A la leona Os voy a pedir en este vídeo 110.000 likes Y 10.000 personas nuevas Suscritas El día de hoy La leona ¿Sabes qué es la leona? Tu madre Pero se le está pirando ¿Sabes que mi madre en este vídeo? En plan Vale, imagínate Mi madre lo ha visto Dilele perdón Dilele perdón Llevo casi 48 horas Sin dormir Pero bueno Estos ligantes me han liado Para arreglarme Y salir un rato Pero os prometo Que serán Solo zumitos Y agua Creo que no fue una buena opción Salir de fiesta ayer Bueno, sobre todo Porque al final Me acabé durmiendo allí Pero bueno Hay que sacar energías Para continuar el vlog Aunque, claro Se me hace un poco extraño Porque ya es por la mañana Pero es que no terminé El vlog de ayer Entonces tengo que Como terminar el de hoy Siendo de ayer Y empezar el de hoy De mañana El caso Eh, hora de volver a casa Tengo muchas ganas Porque se viene Halloween Una época súper divertida Con la panda del moco Mis amigos Y bueno De momento Hola niños Que dijo que iba a venir en Halloween No ha venido Así que estamos tranquilos Vale Hemos llegado a casa Voy a hablar muy bajo Porque están durmiendo Como siempre Mirad Son las 4 y 23 Y esto cuando da en el suelo Hace muchísimo ruido Y a Roby le va a dar Mi infarto Roby, estás vivo? Roby, ¿Estás bien? No, bro ¿Estás bien? No, bro ¿Qué pasa, bro? I need I need Sí Cabrón Qué susto me has pegado Has usado más esto Que las botellas, ¿no? Sí, bro Es que estoy Vamos a usarlo con Jaime Pero es mí ahora ¿Eh? Es mí ¿Con esto qué te afeitas? Mínimo Mínimo te la dejo Si te rapas la tengo No, pero con esto Te afeitas Esto, esto O esto Cuidado Que no es la alarma Que son las botellas Ah, bueno Tengo una parecida Vamos a por Jaime Si queréis pasar de ser este A ser este Suscribiros Si no lo estáis Dicho esto, chicos Este es el vlog Estamos de vuelta Por casita Vamos a pasar por aquí Los últimos días De nuestras vidas De coño Nunca Vamos a estar por aquí En Halloween Y se viene la mudanza A la nueva casa En breves Estad muy atentos Al canal Que vais a flipar Si no lo has dado like Dale a like Y voy a despedir el vlog Porque tengo que empezar El de hoy Porque es como que En el de ayer Hemos juntado un poco de hoy El caso como siempre Espero que os haya encantado Nos vemos mañana Chau Chau Chau